Hay muy pocas selecciones que están licenciadas en Winning 11-8 Internacional y Colombia no es la excepción Vamos a enviar el nombre de los jugadores de Colombia por el verdadero Esta es la selección Colombia Yo me sé el nombre de todos los jugadores pues por tantos años jugando Winning 11-8 Vamos a empezar por Miguel Calero Después de unos pocos minutos ya tenemos todo el equipo con los nombres reales Miguel Calero, Farid Mondragón, Juan Carlos Henao, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, Gonzalo Martínez, Amaranto Perea, Gerardo Bedoya Alexander Viveros, Harold Lozano, Gustavo Victoria, Jairo Patiño, Totono Grisales, Giovanni Hernández, Jorge López Caballero Sechorón Tarrestrepo, Eudalio Arriaga, Frankie Oviedo, Arnulfo Valentierra, Juan Pablo Ángel, Elkin Murillo, Tresor Moreno y Sergio Herrera Listo muchachos ya tenemos todo el equipo colombiano con los nombres verdaderos Este video lo debía hacer hace un buen tiempo Que jugaba con los nombres que no eran y pues varios se confundían Entonces aquí están los nombres que son para que ustedes los modifiquen La gente que tiene el Winning 11-8 internacional Para que tengan los nombres que son Muchas gracias Gracias Gracias.